Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Mendoza y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a reaccionar al trailer de Titans de la temporada 3. Estoy muy emocionada por esta serie, tengo demasiado esperando por una nueva temporada. La primera me gustó mucho, la segunda siento que sí se puso como un poco medio, medio por ahí. A ver qué va a pasar con esta serie. Obviamente me puse mi chamarra de Nightwing, no sé si se llega a ver. Ya tengo aquí preparado el video, así que me pondré mis audífonos y... ¡vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Te amo! Nightwing Jr. ¿Era una cabeza de un perro? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 Este Batman, no es Batman No me gusta Cualquier es Cualquier es La de Starfire la temporada pasada Por casos como estos, usamos un consultant Scarecrow Dr. Crane Dick Grayson Red Hood is a biblical brother The king moves stealthily in the shadows While the ponds are sent to the teeth of destruction It's just his opening move Oh! You come after family We show no mercy No mercy Aplausos Bravo Bravo Es que estoy impactada De todo lo que quieren hacer esta temporada El Joker Red Hood Es demasiado Es demasiado Es demasiado Es demasiado Me gustó muchísimo El trailer Y tengo miedo por la temporada Porque son muchísimas cosas Y siento que son muy poquitos episodios Los que están Es que es demasiado O sea, viene Barbara Viene Joker Estoy un poco nerviosa Por como terminó la última temporada Que les digo que no fue tanto O sea, no me gustó tanto como la primera El trailer se ve súper súper bueno No queda nada más que esperar La serie llega en agosto me parece Llega el 12 de agosto Así que pues sí No nos queda nada más que esperar A ver esta temporada Pero bueno amigos Esa fue mi reacción Voy a estar leyendo aquí abajo Sus comentarios Sus opiniones Sobre las temporadas pasadas Y sobre esta nueva temporada Que te viene Si les gustó el video Denle like No olviden suscribirse al canal Muchas gracias por ver el video I love you 3000 Y nos vemos en el siguiente video